hola hola chiquituras hermosas y hermosas aquí les dejo la invitación a mi segundo suba titulado flores las que participen chicas deberán comunicarse conmigo en la cajita de descripción les estaré dejando mi instagram porque cada chica recreará una flor diferente ninguna flor se repetirán puesto de que hay bastante y entonces le estaré enviando una imagen a cada chica de las que participen y de esa flor ustedes recrearán su mix el swap comenzará el primero de junio y terminará el primero de julio así que chicas participen y les deseo mucha suerte y muy bonito día